¿Por qué no nada más aceptas que están pasando cosas? Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegaste tú. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida, hasta que llegue. Siempre tuve control de mi vida. Siempre tuve control de mi vida. Siempre tuve control de mi vida.